¿Dónde está el dinero? Honduras lo exige. Esta es la pregunta que hoy incomoda a muchos en el país centroamericano y hasta quieren borrar. Hace parte de una campaña del Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, que ha venido denunciando presuntos actos de corruptela en las compras hechas por Inversión Estratégica de Honduras, Invex Ace Estatal, durante la pandemia que desde marzo ha causado graves daños sociales y económicos en el empobrecido país. Fotografías aéreas y un video sobre el momento en que está siendo pintado el mensaje se ha masificado en redes sociales y difundido además en calcomanías, billeteras, camisetas y gorras, entre otros motivos. El escándalo más sonado durante la pandemia que afecta a Honduras es la compra en Turquía de siete hospitales móviles por casi 48 millones de dólares, de los que dos llegaron el 10 de julio para San Pedro Sula y Tegucigalpa, las dos ciudades más importantes del país, pero todavía no están funcionando por un enredo de que no huele a limpio. Los cinco restantes llegarían en septiembre. Aunque ningún funcionario ha confirmado si hubo corrupción o no en la compra de los hospitales y otras cosas, hay varias irregularidades, pues llegaron piezas usadas o vencidas desde 2016, entre otras que denotan que sí hubo. La novedad en Tegucigalpa el lunes fue la pregunta pintada en uno de los puentes del bulevar Suyapa, que luego comenzó a aparecer en otras partes del país. ¿Dónde está el dinero? Honduras lo exige. Personal de la alcaldía de Tegucigalpa quiso borrarlo y tiró aceite y arena. Además, cerró el paso por la vía durante varias horas, pero la pintura blanca especial se plasmó tanto en el pavimento que el esfuerzo de borrarla fue inútil. Entre otros mensajes y memes que han salido al respecto, alguien escribió. Dice el que pintó el graffiti que si devuelven el dinero, les dirá cómo borrarlo.